Estudiantes de Chen Chou protestan contra la política de cero COVID. Los estudiantes corearon al unísono. Hoy restringen nuestro movimiento, mañana nos tapan la boca y nos atan las manos. Una referencia a cómo la opresión se filtra lentamente y empeora con el tiempo. Que culminan arrestos, encarcelamiento y la pérdida de derechos básicos para aquellos que se pronuncian en contra de la política del gobierno. Según Paitú, el motor de búsqueda más grande de China, la universidad tiene más de 47.000 estudiantes de tiempo completo, 24.000 de posgrado y alrededor de 2.700 estudiantes internacionales de más de 100 países actualmente matriculados. Mientras que otros países aflojan cada vez más las restricciones de COVID, las autoridades en China han redoblado los intentos de controlar el virus. Las medidas draconianas han resultado en bloqueos prolongados, restricciones de movimiento y prohibiciones de viaje en docenas de grandes ciudades y provincias. En muchos casos, las medidas de mano dura han resultado en tragedia y violencia. El 28 de septiembre, en redes sociales, un grupo llamado Grupo de Conciencia General publicó un anuncio solicitando que los estudiantes pidan el fin de los cierres en lo alto de los balcones de sus dormitorios. Nuestra única demanda es que se levanten los bloqueos, decía el anuncio. El aviso también pedía a los estudiantes que abordaran el comportamiento hipócrita del personal de la escuela. Compañeros de clase, griten toda la insatisfacción en su corazón, decía el aviso. Y agregaba que los estudiantes deberían llamar a los arrogantes superiores y maestros que van a tomar el autobús escolar a casa, mientras que nosotros ni siquiera podemos salir de nuestros dormitorios. Llama a los empleados, que felizmente cuentan su dinero, mientras estamos encerrados en nuestras habitaciones y llama a los estudiantes que todavía son ignorantes e insensibles. Se podía ver a decenas de estudiantes saliendo desafiantes de sus dormitorios y reuniéndose para protestar. Se filmó a un estudiante que vestía una camiseta en negra gritando, es seguro para los maestros entrar y salir del campus, pero ¿por qué no es seguro para nosotros? Terminen los confinamientos, resonó en todo el campus cuando más estudiantes se unieron a la protesta. ¡Lleva! 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 Un estudiante dijo en un chat grupal que la administración del campus dijo que el cierre se levantará durante tres días. Algunos internautas expresaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes. Una persona dijo, soy cauteloso con la capacidad de represalia del Partido Comunista Chino. Dios no permita que detengan a todos esos niños y los hagan desaparecer. Hablar públicamente en contra del gobierno o de las políticas expuestas conlleva un gran riesgo en China. Puede conducir al arresto, tiempo en la cárcel, tortura durante la detención o peor aún, una desaparición repentina. Miles de activistas, abogados de derechos humanos y creyentes religiosos siguen tras las rejas o bajo estricta vigilancia por tratar de defender o hablar en nombre de grupos oprimidos y marginados en el país comunista.